5. El biógrafo del rey lo ha contado. Hace tiempo que en los portales de noticias se habla sobre la opinión que tiene el rey Felipe de sus sobrinos de Marichalar. 6. Siempre las noticias se basaban en versiones extraoficiales cercanas a Zarzuela, pero nunca se había tenido a nadie con nombre y apellido que hableis de la verdadera relación que tiene el monarca con Froilán y Victoria Federica. 7. Es por eso que en Así es la vida, el programa de Telecinco, fueron en busca de una voz autorizada para hablar del tema, José Apezarena, biógrafo del Soberano y, posiblemente, una de las personas, además de la familia real, que más conoce al rey Felipe. 7. Es que en los últimos días mucho se habló de si él y la reina consorte aprobarían la reunión de sus hijas con el resto de sus primos en Maribent, un sueño largamente acariciado por la reina Sofía. 7. Se dice que el comportamiento del cuarto en la línea de sucesión, que es más afecto a la fiesta que al trabajo, no resulta aceptable en Zarzuela. 8. En cuanto a la hija menor de la infanta Elena, su plan de ser influencer le genera muchísima exposición pública, algo que se lleva de patadas con la discreción que debería tener cualquier miembro de la familia del rey Felipe. 9. Por eso, era importante escuchar la palabra de José Apezarena, quien señaló, el rey Felipe no está contento con sus sobrinos. 10. La imagen en este mundo nuestro es muy importante y la imagen que tienen Froilán y Victoria Federica no es positiva desde ese punto de vista. Por estos días, el rey Felipe y su familia estarán en Maribent, la residencia de verano de la familia real, donde la reina Sofía pensaba reunir a sus ocho nietos, algo que no sucede hace tiempo. 11. Y se decía que son los monarcas quienes no quieren que la princesa Leonor y la infanta Sofía se vean con Froilán y Victoria Federica, por miedo a que la imagen pública de las jóvenes se vean. 12. La imagen que tienen Froilán y Victoria Federica no es positiva desde ese punto de vista es que tanto el rey Felipe como la reina Leticia están intentando hacer que la monarquía recupere la imagen de seriedad que perdió en los últimos años gracias, entre otras cosas, a los disgustos que ha dado el rey Juan Carlos. 12. Cierto es que las andanzas de sus sobrinos no les ayudarían en esa tarea. 12. El rey Juan Carlos.